Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Al abrir nuestros ojos a una nueva mañana, es tan hermoso poder empezar en la compañía de nuestro Dios. Abramos su santa palabra, escuchemos su voz y dejemos que Él conduzca nuestras vidas. Bienvenidos a la devoción matutina para jóvenes, que hoy nos trae la temática Valores, y el título para hoy es Trágame, tierra rara. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Efesios capítulo 3 verso 6 y nos dice Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Alguna vez dijiste algo e inmediatamente tuviste ganas de que te tragara la tierra? Cierta vez hice un comentario del que hasta ahora me avergüenzo. Estábamos trabajando en una comunidad en Brasil y uno de mis amigos me escuchó decir algo negativo e inapropiado. Me reprendió. Él tenía razón, así que tragué mi orgullo y usé esa oportunidad para grabar la importante lección. Por eso, en mi Biblia, al lado de este texto coloqué las letras VR para no olvidar nunca esa verdad que tenía que tener siempre presente. Que tenía que tener presente siempre, pues lucho mucho con lo que se me escapa al hablar y también con algunos temas de conversación que sé que no debería alimentar. Ese episodio quedó entre mi amigo y yo. Pero, ¿cuántas veces nuestro descuido enciende fuegos muy difíciles de apagar? ¿Cuánto daño hacemos al hablar sin pensar? ¿Cuán cuidadosos deberíamos ser para que nuestras palabras y actos estén en armonía con las sagradas verdades que Dios nos ha encomendado? Cuando se asocien entre sí, pongan guardia a las palabras. Que su conversación sea de tal naturaleza que no tenga necesidad de arrepentirse de ella. La voz, su educación y uso correcto. Página 118. Pocos se dan cuenta de que ahuyentan al Espíritu de Dios con sus pensamientos y sentimientos egoístas y su conversación necia y frívola. La pureza en la conversación y la verdadera cortesía cristiana deberían practicarse constantemente. Página 118 y 119. Hoy conscientemente miramos nuestras palabras. Seamos agentes de bendición con ellas y si podemos apaguemos los fuegos también. Podemos ser combustible que alimenten las llamas o agua que las apague. Para esto se requiere un examen cuidadoso no solo de conciencia, sino de todo lo que compartimos en las redes, lo que comentamos en las fotos u otras publicaciones, lo que fomentamos con esas acciones e incluso a quienes seguimos. Hoy decimos más con nuestra conducta en las redes que con comentarios verbales, cara a cara. Aunque ciertas interacciones se estén perdiendo por el protagonista que gana el mundo virtual, debemos cuidar nuestra lengua y también los teclados de nuestros dispositivos. Pero Dios promete darnos sabiduría y control para que ese elemento sea usado con poder, a favor del bien. Queridos amigos, tú y yo tenemos una gran responsabilidad. Cuidemos nuestra forma de actuar, lo que decimos, lo que vemos, lo que hacemos y que Dios siempre nos guíe en cada momento. Bendiciones. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima. ¡Gracias!